Buenas noches Sé que no fui el mejor y eso lo acepto Ay cuánto me costó borrarnos de mi piel tus dulces besos A mí no hay rencor, por eso te entrego estos lindos Eres el hierro con pobano Sigo más Tengo dolidos Salud Hoy ya no hablamos más No te interesó Preferiste olvidar con otro regresar Sabes que es cierto De hoy no te dará aquella felicidad mil lindos versos Fierro 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 Fierro